Hola, mi nombre es Javier Álvarez, de Soluciones Web y Programas en Chile. Yo he usado Template Monster hace muy poco tiempo atrás, y una de las cosas que más me gustan es la gran variedad de templates y de diseños que tiene, de todo tipo, para autos, para muebles, y más importante es que yo puedo presentar estos proyectos a mis clientes y ellos pueden ver una terminación más acabada de cada una de las cosas. Eso es súper importante. Lo segundo es el soporte. Cada vez que he tenido problemas, primero me meto al chat y me han ayudado bastante bien, y si no han podido, me han contestado muy rápido desde el soporte. Y por último, y lo más importante, es que está muy ordenada la página y se puede ver y encontrar muy fácil cualquier cosa que uno quiera encontrar, especialmente en Joomla, que es los diseños preferidos que ocupo yo. Muchas gracias.